12.46 y mucha atención viajeros, completamente cerrada, permanece la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis. Gran cantidad de material que cayó de una montaña sepultó un tractocamión. Una persona fue rescatada sin vida. Sebastián Palacio permanece en la zona. Sebastián, ¿cuál es la situación a esta hora? Andrés, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, seguimos acompañando a los habitantes del municipio de San Luis y a todas las personas que se movilizan sobre este sector de la autopista Medellín-Bogotá. Kilómetro 73 más 500. El panorama es el siguiente. Las autoridades trabajan sobre tres focos en la montaña. Este lado que ustedes observan, dos máquinas, todo el tiempo están subiendo el material a las volquetas. 30 volquetas que están trasladando todo el material, en este caso la piedra y la tierra, a otros lugares cercanos de este punto. También se enfocan en el centro de la montaña y en el otro extremo. Para que ustedes calculen en este momento la situación, de los cerca de 20.000 metros cúbicos de tierra, en este momento han logrado remover aproximadamente unos 1.200. Pasaron las horas y crecía el impacto de la emergencia. El malclima dificultaba aún más las labores de búsqueda. La oscuridad y la lluvia no frenaron el espíritu de ayuda de decenas de personas que, apoyando a la policía y los bomberos, lograron encontrar en lo más profundo del derrumbe el cuerpo sin vida de Ramón Alonso Restrepo Mejía, de 43 años, conductor de esta tractomula amarilla que desapareció al ser arrastrada por la fuerza de la naturaleza. Don Eber es tío de Ramón, oriundo de Sonzón, Antioquia. Cuenta con la voz entrecortada que una llamada lo hizo encontrarse con la muerte. Aquí había problemas ya en la vía, pero igual dieron vía. Y como a las siete de la noche lo llamaron, que había viaje otra vez para cargar, entonces él se regresó vacío y le iba a cargar otra vez a Río Claro. Y no se volvió a tener noticias de él porque la esposa le estuvo llamando y no tenía señal. Resulta que los policías y maquinarias siguen en la búsqueda, pese a que no hay personas reportadas como desaparecidas. También tenemos el apoyo de bomberos con los perros o los caninos de búsqueda y rescate, de poder descartar cualquier inicio de existencia, cualquier persona que esté sepultada en este sector del derrumbe. El cierre ya empieza a provocar graves secuelas. Decenas de personas arriesgan sus vidas, cruzando de lado a lado para tratar de llegar a sus destinos. Voy para acá, quedarme de una cuñada para así empezar a laborar nuevamente. ¿Toca pasar todo aún? Sí, toca pues vamos maleteados para quedarnos allá, para no estar pues transbordándonos todos los días porque es muy peligroso eso. Los transportadores también se ven afectados por los sobrecostos que son incalculables. Tenemos que estar dando la vuelta por Berrío, es una vuelta de más de 10 horas. Estamos a merced de la que digan las empresas. Para 700 mil, 800 mil pesos como tal por el costo de pedazos y combustible y la vuelta. Más de 15 volquetas y maquinaria amarilla trabajan contrarreloj para tratar de habilitar la vía lo antes posible. 12 y 49 del mediodía. Les vamos a explicar para que ustedes entiendan un poco la dimensión de lo que está pasando en esta zona. Ayer el derrumbe llegaba hasta este punto aproximadamente. Sobre esta zona aparecía la sombra del derrumbe. Ya han logrado remover gran parte del material. Y también se enfocan especialmente sobre ese trayecto. En ese punto donde en este momento permanece maquinaria amarilla y están los organismos de emergencia, los bomberos y la policía con algunos caninos para poder entonces descartar que existan más personas sobre ese punto. Recordamos las vías alternas Cisneros-Puerto Berrío y también en el suroeste hablamos del municipio de La Pintada para llegar a Manizales y posteriormente a la capital del país. Información que entregamos desde la autopista Medellín-Bogotá. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.